La Escuela de Policía Simón Bolívar consiguió la aprobación de la Gobernación del Valle del Cauca para la financiación del primer proyecto a nivel nacional e internacional del Laboratorio de Simulación que presentará un innovador algoritmo policial. Este proyecto de investigación e innovación tecnológica tendrá una duración de 18 meses en los cuales se proponen constituir un laboratorio de simulación capaz de convertirse en ejemplo de aplicación tanto a nivel nacional como internacional. Es un laboratorio de simulación el que se ha propuesto para desarrollar como proyecto de investigación y de innovación tecnológica. El Codecti ayer aprobó en conjunto con la Subdirección de Conciencias y la Gobernación del Valle los 2 mil millones de pesos para desarrollar un algoritmo policial. Es un tema de enorme envergadura, no existe en el mundo en estos momentos un algoritmo policial que sirva para educar y para anticiparse a la actividad delincuencial. Lo vamos a desarrollar aquí en la Escuela de Policía Simón Bolívar, es una gran noticia tanto para la institución policial, para la Escuela de Policía como para la Ciudad de Tuluá y es una inversión sumamente importante, aprobado en pleno por el Codecti lo que nos da una fortaleza muy interesante para seguir trabajando en innovación, desarrollo, ciencia y tecnología. La Escuela de Policía Simón Bolívar espera que este sea el primero de muchos proyectos que se conviertan en un ejemplo de innovación, investigación de tecnología que sirva para garantizar la seguridad de toda la comunidad tolueña. Por supuesto, este es un proceso que requiere 18 meses de elaboración, no es un proyecto que sale, digamos, muy rápidamente, sino que tiene un proceso de elaboración y de desarrollo. Seguramente en los 18 meses, al finalizar el tiempo que nos ha dado el Codecti para hacer esta implementación, vamos a tener un simulador inteligente con un robot capaz de generar el algoritmo policial, un tatami que es un lugar en el cual se hace el entrenamiento del sistema táctico básico y una casa táctica, como bien lo mencionabas al principio, los tres elementos hacen parte de ese laboratorio de simulación que se va a construir en la Escuela de Policía Simón Bolívar. ¡Gracias!